Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión con el evento simbionte Venom debe llegar a Klyntar, el planeta natal de los simbiontes e impedir que Ultimos levante un ejército imparable de simbiontes corruptos Quedate para empezar y comenzar esta épica aventura Y empecemos con el video, vamos a curar algunas recompensas También ha empezado el evento de Fiesta del Barrido Incursión Alpha, ya nos dan, se ha iniciado la incursión de Strike Alpha A partir de ahora y hasta el 20 de Octubre a las 2 Completa la misión de esta incursión para obtener fragmentos de orbe de Somos Venom y reclutar a Venom Alcanza el 100% y la incursión Strike Alpha 3 para obtener fragmentos de orbe de Equipo Naranja Para iniciar este tipo de incursiones necesitarás llaves de incursión Alpha Que podrás conseguir al gastar energía de campaña por cada unidad que gaste Recibirás una llave hasta al máximo de 600 al día Aquí tienes unas cuantas llaves por empezar Bueno, eh, la, 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 listo Reclamamos Coramorrecompense, no sé qué lo que es, Thanos y Deadpool Reclamamos No me decía nada Vamos De arena, estamos en el puesto 394 Poner la incursión de Thanos Y vamos a ir directamente Vamos a ahorrar la energía porque ya está por caducar en 19 minutos También tengo que hacer esto La batalla de arena, pero eso vamos a ir primero al evento Y después iremos a eso También vamos a luchar Tenemos el equipo formadito Vamos a luchar con esto después Y también vamos a estar saludando a la única persona que piensa dar saludos Del video anterior Que fue el de los pisos más difíciles de tierras de sombras Vamos a ir a difícil Que la primera se, por lo general, se usa el personaje Dice Eddie, sé cómo te sientes ¿Quieres acabar con la invasión alienígena? ¿Quieres hacerte el héroe, Eddie? ¿Salvar a algunos patéticos y débiles humanos? Bien Si eso es lo que quieres Podemos hacer lo que queremos Queramos Somos Venom We are Venom Solamente él Mira que se ve, excelente Vamos, listo Bueno, en la película yo vi que lo han hecho un poco más La primera crítica que hubo de la película Fue que Que es mala la película De por sí Así que esperemos que no Para que somos fanáticos de Marvel De las películas de Marvel Esperemos que no desilusione A su público Que es Bastante Y que cree que Año a año Día a día crece Sabemos que hay millones de memes Aparte Civil Por favor Que alguien nos ayude Dice Será un placer La habilidad básica de Venom Bueno, aplica Hemorragia a un objetivo Y convierte Efectos positivos En negativos La habilidad especial de Venom Inflige mucho daño Y aplica Un bloqueo de habilidades Y hemorragia A un objetivo Y la última Cuando un objetivo Tiene efectos negativos La habilidad definitiva De Venom Aplica un bloqueo De curación Y propaga Los efectos negativos A los A los enemigos Adyacentes Bueno, a ver Protege Genial Daña un poco Acuérdense Eso es todo lo que sabéis hacer Alimañas Solo eso ¿Qué monedas es esa cosa? Solo es un simbionto cobarde Acaba el trabajo Así Lo exige Últimos A ver A comer Y ahí vamos a tocar a todos A ver Ah Miren Se ve excelente Tengo que proteger a los Vamos a Bueno, ya están prácticamente muertos Vamos a atacar a esto Chao Nos vemos Vamos a atacar a esta Bien Arriba derecha Ha sido divertido No cae duda Que somos mejores héroes Que Spiderman Busquemos a más Esbirros Que Merendarnos Venom Victoria Excelente Ahí vemos Fragmentos y órbitos Somos Venom We are Venom Tenemos por primera Primera vez Completada Soplete Laser Excepcional Y tenemos Dos biometrías Solamente Cuarenta y cinco Biometrías Biometrías Escuchenme mi retramado con Marvel Futurefy Fragmentos Para reclutar a este personaje Continuamos A ver si podemos hacer La segunda misión En modo difícil Acuérdense que tenemos Un límite de cien de energía A menos Bueno Recién cobramos ahí Energía Y podemos hacer un poco más de misiones Vamos a hacer estas Las que faltan Rápido Así Noventa Es un 350 Ya vemos que tenemos 7550 Fragmentos Así que vamos a ir A la Segunda Y tenemos Enmigos Regular Dice Spidey Tengo buenas y malas noticias Dame las malas primero Las malas noticias Son que La primera Legión de últimos Se ha visto Involucrada En un tiroteo Cerca de tu Instituto Las buenas Que Venom Ha acabado con el pelotón Completo del sol Y eso son buenas noticias Debemos hacerlo Con el control De la situación Antes de que Venom Empeore las cosas Llegate a un equipo Cósmico Como Apoyo Tienen Experiencia Con simbiontes Dudo que se haya Enfrentado a simbiontes Como Venom Podría ser peor Al menos Al menos No es Matanza Si Matanza Para aquellos que no saben Matanza es el simbionte Más poderoso Dentro del universo De los simbiontes Hasta tienen su propio universo Aquí lo ponemos A ver Dejamos el Tor Vamos a acomodar A ver si Vamos a acomodar A mi primer El más fuerte Aquí El débil Aquí Este aquí Vamos a poner A cable Aquí Y aquí A Drax Tenemos Bonificaciones Que sería La sinergia Que activan Bonos Por ser guardianes Por ser mutantes Bueno Hay varios Agentes de Shiel Así que Traten de formarse Equipo Teniendo los 5 personajes Que sean por ejemplo Guardianes Abarcaría A Star Lord Groot Y Rocket Me faltarían a mi Si se van a Shiel Tendrían Se viuda negra Capitan American Fury Iron Man Y completarían El equipo Último Si quiere el simbionte vivo Vamos a continuar Vamos a dejar de molestarme Listo Protegemos Vamos a acelerar Por 3 Para hacerlo Más rápido Para que no sea Vamos a bajar Para adentro Lo malo es que no tenemos Nadie que cure Vamos a atacar a todos No está tan difícil Vamos a ir protegiendo Vamos a bajar A este Korat Vamos a dejar a Bulsei También que ponga A los críticos De las manos Tengo que bajar A Kimbi Porque empieza A subir la defensa Listo Está desbloqueado Está como son todos Tengo un equipo Bastante poderoso No me había dado cuenta Tengo buenos Personajes Cósmicos Ya prácticamente Lo tenemos Bueno Muy duro Es Bloquea el daño Todo el tiempo Vamos a Invocar A ver Ahí si es que cure Genial Ah Tiene bloqueo Curación Ya prácticamente Tenemos ganada A ver si podemos A perderlo Resistió Y listo Tenemos superada La segunda Fase difícil Algo va mal Cerca de aquí Algo Imperdonable No podemos Tolerarlo No Listo Tres estrellas O tres medallitas Tenemos Dos fragmentos Más A ver ¿Hasta dónde Podemos avanzar? No creo Que llegue Hasta el final Se va poniendo Más difícil Y va subiendo El poder O los personajes Tenemos enemigos Se volvió Bueno Como saben Es un Anti-héroe Se puede cruzar Al lado De los malos O de los buenos De los anti De los villanos O de los héroes Venom se acaba De largar de aquí Hecho una furia Bueno Más furioso De lo normal Acabamos de detectar Un simbiote corrupto Cerca Puede que Él también ¿Qué? ¿Qué? Últimos Tiene simbiotes corruptos En su ejército Quizá por eso Venom no ha salido De su escondite Bueno Vamos a seguir Lo invito A seguirme En todas Mis redes sociales De pedir su salud En la caja De comentarios Y ayudarme A llegar A los mil seguidores En Gole Plus Para que podamos Verificar el canal Y cada día Seamos más No olvido Activar la campanita Y empezamos Empezamos Con Black Widow Ahí tenemos Un simbiote corrupto Prácticamente Igual Tendría Que haber jugado Bajar A Black Widow Listo Tendría Que ocuración Están todas A full Tengo que Tengo que dejar Estas Defineas Porque son Suportables A ver Si da velocidad No se voy a ataque Ah Decime No 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 quedo Las habilidades A Black Widow Porque puede proteger A ver A quien A quien Ahí está Por aquí Está De turnilla Listo Vamos a matar A 3 Seguro Ah Casi Ah No la vamos a Completar Ah Que pena No vamos a Completar A 3 Estrellas Si la vamos A ganar Pero No se va a 3 Estrellas Velocidad Velocidad No se va a Ataca Vuelta Bueno No se va a Activa Nunca La velocidad Tiene 19.000 De poder Este Es Venom Platicamente Unos Atacos Listo Dice ¿Por qué Sigues Entrometiéndote En nuestro Camilo Spider-Man? Porque Hay mucho En juego Taruga ¿Quieres impedir Que Últimos Corrupa A más Cimilantes? Únete a Strike Y juntos Lo conseguiremos Grrrr Eso Quizá Después De absorber Al Cimilante Corrupto Hemos averiguado Lo que Últimos Planea Hacer Con nosotros Bueno Ahí tenemos Completado Debloqueado En fácil Y media Si Victoria Automática Y Cinco Fragmentos Más El tema Es ir Llegando Y pasándolo Porque No importa Si lo hacemos Tres estrellas El tema Es superarla Porque Como ven No está Por primera vez Completada No van Estas recompensas Y si creo Que si llegamos Al final Lo vamos a reclutar Ya tenemos Dos Yo voy a llegar Hasta aquí El video Y voy a dejar Un saludo especial Para el único Que pidió Dante Espinosa Que estará saliendo Debajo En la parte Inferior Del video Y si quieres Un saludo Como está saliendo Ahora Solamente Pon Saludame Y saldrás En el próximo Video Apúntele Bien Vamos a hacer Una batalla Un saludo de arena Que recién Que quedó pendiente Y después Les muestro El mismo equipo Un poco más Leveleada Un poco más fuerte Con más puntos De poder A ver A quien tenemos Para derrotar Obviamente Siempre vamos a elegir A un equipo Más débil Porque miren 130k 113k Yo tengo 114 Tenemos aquí Uno de 96 Vamos a actualizar A ver si vamos a salir Alguno más Débil A ver Por ejemplo Este Los tres Son fáciles De bajar Aquí ven Tres guardianes De galaxia Vamos a actualizar De vuelta Este es de 94 Tres guardianes De galaxia Creo que es el mío De recién Vamos a ir contra este Si perdemos Bueno Disculpas En las redes sociales En la descripción Encontraré redes sociales Y un botón de donación Si quieren ayudar Al canal que crezca Será bienvenido Pronto haré Una Para que pueda enviar Cosas Si quieren enviar Lo que sea Dejare Dejare el código postal Para que envíe Sus cosas Cosas Para el canal Para que siga creciendo Alguna carta Algún dibujo No se Una cosa que quiere Que muestre Con gusto Estare mostrándola Y agradeciéndolos En los videos Que pasemos A ver si podemos Ganar Este equipo Miren Ese deadpool Es un hijo De la madre Se bajó Un solo ataque Un solo ataque Se bajó Se potencia mucho Bueno bueno que con esto Bajamos El ataque Es un ataque especial Bueno un ataque especial De rocket Y cruz Ay se bajó No se si lo logro Miren Un asesino No creo Es muy difícil Ya prácticamente Rocket y Groot Estaban muertos Bueno y fue La derrota Ahí viene el poder De rocket y Groot Y bueno Es una combinación Buena Rocket es Obviamente Dos segundos Lo bajan Pero Mientras la tenga Alguien que proteja Vamos a cobrar Las recompensas A ver si tiene un error El juego Que como que no Te cobra las cosas Y el segundo Ya te parece cobrado Así que agradezco El tiempo que han pasado Conmigo Viendo el video Muchísimas gracias Y también Como recién vieron Están las incursiones Ahí también Están esos errores Así que se queda todo Como si fuera Que va a salir Una Una publicidad O una publicidad Para comprar algo Y no sale nada Igual que esto También Que queda tildado Y después Sale Bueno No me salieron Muchos fragmentos Como viven recién A ver si las incursiones A ver si las incursiones Si se ven Tenemos 9000 Ya Y acaba en 20 días Ver Para abrir Tenemos que abrir 14000 No Todavía no llegamos Ni a la mínima Así que Ahí vamos a las recompensas Vamos a entrar Y vamos a ver las recompensas Al 100% Vamos a poder Obtener Fragmentos de orbe De equipo naranja Bueno Aquí vemos menos Seguramente Nosotros vamos a ir Completándola A ver Vamos a ver Alguna vista previa Vamos a ver El poder de cada nodo Son Ahí están solamente En categoría 8 Nos llegan A 9 Por ahora A ver Más arriba No Vayan a estar Bastante fáciles Aquí si Vamos a ver Aunque está En categoría 9 O 10 8 9 1 Bastante difícil Aquí vemos Estas si son Categoría 11 O 10 Bueno Pero vamos a estar Para completar Realmente Para completar Al 100% Esto Wow Para completar Al 100% Esto La verdad Que es una locura Así que bueno Si quieren Ver como completamos Algunos Algunos nodos En estas incursiones Solamente Dejen su like Compartan el video Y estaremos Haciéndolo Muy pronto Aquí En el canal De Lange of Gamer Me despido Soy Lucas Bendiciones Chau chau Y Y Analogos